Apenas te estás levantando, acaricia, abraza tu almohada. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca, porque quizás es lo único que tienes. Solo está mi almohada. No tengo a nadie, ni perro, pero tengo mi almohada. Y si esa almohada hablara, Denise, está toda desgarrada. ¡Nene! ¡Omar! No te puedes quejar, ¿eh? Nene, nene. Entiendo la letra esa. Si esas almohadas hablara, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? Si esas almohadas hablaran. Cuando yo estaba cortejando a Minnie, pobrecita esa almohada. Mira, ¿qué te digo algo? Exacto. Ya te digo algo, yo mis primeros besos los practiqué, y esto es una confesión. ¿Por real? Yo mis primeros besos, cuando tenía 10, 11, 12 años de edad. Argy, that's a guy thing. Agarraba una almohadita y decía, bueno, cuando tenga mi primera novia, mi primera novia llegó hasta los 14, 15 años. Pero yo agarraba mi almohadita, mi casita, y... Y como quiera ella. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir cómo le hago? Agarraba la almohadita y... Entonces, para los varones sí es a thing. Pero bueno, hasta ahí llegaba mi experimento, ¿eh? Yo creo que... No puedo hablar de alguien más. Yo creo que yo era el único extraño en ese sentido. Yo también, Nene. Veo que no. Sí. Ay, así se besa. Es que nadie me enseñó. Ya vi. Argelia, ¿a mí nadie me enseñó a besar? A mí tampoco. Pero se da con el primer noviecito, noviecita. Es una buena pregunta. Quiero pensar que la primera chica que llega a tu vida, o el primer chico, pues más o menos ahí vas experimentando. Pero con una almohada... Veo difícil a las niñas, pero cuando un papá tiene a un chamaco, yo siempre he dicho que yo tengo un chip que mi papá me pasó y mi chip se va a quedar conmigo porque yo no tengo niños. Puro producto para caballero. Ajá. ¿Pero qué hago con este chip? ¿Será que es parte de responsabilidad de un papá enseñarle a besar a un hijo? Mi hijo así se besa. No creo. ¿A ti tu papá te enseñó? No. Te estoy diciendo que... ¡La almohada me enseñó! Creo que esas cosas no. ¿No? Porque uno habla de sexo y esas cosas. Es parte de la vida, es parte de experimentar, es parte de tú mismo aprender, de tú mismo tomar la iniciativa y... A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, mi hijo, a ver, ven acá. ¿En serio? Uno de mis brothers, uno de mis... mi jefe. Así se besa. Eso se da porque se da, Omar. Es parte del instinto humano, ¿no?